Estamos ya de regreso con más información en el 7.3 Noticias, muy contentos, muy ilusionados porque pronto, pronto TV Perú va a ofrecer esta nueva señal de entretenimiento especialmente dirigida para jóvenes y pequeñitos, para jóvenes y para los niños, los niños de nuestro país. De hecho busca ser un espacio distinto orientado a transmitir programas acordes al horario de protección al menor y además acordes al contenido que se espera ellos reciban de parte de la televisión en general y con mayor razón de la televisión pública. Bienvenido IP Identidad Peruana. Por primera vez en el Perú habrá un canal dirigido exclusivamente a niños y adolescentes. El 7.4 se emitirá no solo por la televisión digital terrestre, también se podrá disfrutar por la señal 707 HD de Movistar, 45 SD y 545 HD de Claro TV. IP, el canal de la identidad peruana, llevará a sus hogares cerca de 50 producciones orientadas al entretenimiento, educación, formación e información. A mí me parece sensacional que se dedique un espacio a los niños. Creo que a los niños no se les dedica mucho tiempo y a mí me preocupa, digamos, qué cosas están viendo los niños en televisión hoy día. No sé, estas guerras entre personas, no sé si eso es lo más apropiado para los niños. Creo que el enfoque que se les está dando para poder crear desde niños una forma distinta de enfocar la cultura y la pedagogía, creo que es muy importante. Es una excelente iniciativa de TV Perú, el canal del Estado, pero que realmente es el canal de todos los peruanos. Porque logra recoger nuestras historias, nuestra cultura, forma, educa, entretiene, reconociendo la diversidad de la cultura de todos los peruanos. Para el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, la puesta en marcha de este gran proyecto abre la historia de un mundo diferente. No existe actualmente una programación nacional íntegra para los niños. ¿Qué están viendo nuestros niños? Están viendo programación internacional. Que no está mal, porque hay buenos programas, pero digamos que en esta época nuestros niños, en este tiempo, tienen que formarse por un respeto a su propia cultura, a su identidad. Y eso no lo hemos tenido hace mucho tiempo en el Perú. Según el último estudio de Concord TV, más del 60% de niños ve televisión internacional. Pero no todos tienen acceso. Por ello, muchos se sumergen en el contenido televisivo nacional, que prácticamente no ofrece nada. No tienen referentes adecuados para ellos, sus referentes son modelos a seguir. Son muchas veces protagonistas de series, sobre todo concursos, que no representan una buena imagen para la formación de un ciudadano. Eso es lo que están diciendo los niños y además que hay que reconocer que los niños ven solos los medios de comunicación y pocas veces comentan con adultos, sino más con sus pares los que están viendo. Se espera que con la nueva gestión gubernamental se revalore y se respete este espacio independiente que pretende marcar un precedente para la televisión pública en América Latina.